en Miami el doctor Aurelio si a veces parece viaja más que Shakira en la gira mundial siempre que uno habla con él está en algún lugar del mundo diferente bueno doc un gusto en saludarlos otra vez gracias por acompañarnos en un tema tan emocionante como es este de la hipnosis un tema pues que se ha puesto de moda lleva ya muchos años de moda porque es una terapia dicen que ustedes me corregirán si de pronto que una hipnosis se puede sanar mucho más rápido que una psicoterapia un ejemplo en hipnosis usamos muchas veces técnicas de la psicoterapia pero el enfoque es diferente vamos a hacer una una analogía imaginemos que yo soy fan de la bebida coca cola por ejemplo mentira porque no me gusta entonces como amo la bebida coca cola y me gusta cacharrear como dicen los colombianos con las cosas me invento una nueva receta de coca cola y esa nueva receta si yo se la regalo a la coca cola company podría multiplicar por 10 su facturado anual entonces soy bueno soy una buena persona y amo esa empresa voy si escuchas voy al edificio corporativo de coca cola company con el portero y le digo señor portero mire aquí está la receta nueva de la coca cola y yo se la quiero regalar aquí se la dejo el portero la coloca en el buzón interno de la empresa y tal vez en 20 años llega al piso 50 donde está en la mesa directiva de la empresa no es lo mismo que yo voy con el portero con la misma receta y le digo señor portero aquí tengo esa receta y la quiero regalar a su empresa me podría organizar usted una cita con la mesa directiva al piso 50 y el portero dice si por supuesto regreso el miércoles y yo te llevo al piso 50 entonces yo regreso el miércoles me lleva al piso 50 me permite sentarme a la mesa directiva y yo presento la receta a la mesa directiva en cuanto tiempo será tomada en consideración en el segundo caso será tomada en consideración inmediatamente en el primer caso tardará 20 años probablemente para llegar a la mesa directiva después de haber sido analizada por muchas personas lo mismo es la diferencia entre psicoterapia y terapias en hipnosis es decir la terapia psicológica normal o la mayoría de las psicoterapias que son muchas trabajan en la parte consciente de la mente aunque no estemos de acuerdo tanto con esa nomenclatura ya se está proponiendo una nomenclatura diferente para que nos entiendan y no nos vayamos enredando la psicoterapia normal trabaja con la parte consciente de la mente pero los problemas que la persona vive están en la parte profunda de la mente para llegar del consciente a la parte profunda de la mente se necesitan experiencias duras catarsis y mucho tiempo de golpes por eso 20 años pero si yo esa información la doy directamente a la mente profunda que es la parte que actúa de esa forma y la parte que puede tomar decisiones el cambio es inmediato entonces esa es la razón por la cual una psicoterapia muy eficiente puede llevar muchos años y la misma información aplicada en un estado hipnótico que va al gran va donde se tiene que tomar la decisión logra cambios inmediatos yo voy a poner otro ejemplo wilson por ciento entendieron uno que de la opción del otro claro estoy en un sitio donde hay mucho ruido están papitas hacen sonar la bolsa entra alguien y tocando y luego otro empieza a conversar con el que está allí y el otro está como en un restaurante entonces empieza y me quieren dar una información que quede un poco silencio por favor oiga pues si después de dos horas logro entender que me quería decir yo filtrando todos esos ruidos muy distinto a si todo está en silencio llega la persona y yo le entiendo perfecto la información en cosa de cuatro minutos igual bajo cuando está por fuera del trance hipnótico la persona tiene esa mente muy dispersa piensa uno piensa lo otro está pendiente de que le traigan un café que quede que quien llegó y entonces no se accede con buena fluidez a la información que se le quiere dar para que él cambie algo en su vida pero cuando es trance hipnótico se concentra se enfoca se aísla de los ruidos perturbadores del entorno y ruidos me refiero a bulla sonora y me refiero también a mente dispersa entonces esa es la diferencia esa es bulla mental bueno miren yo les quiero hacer una pregunta a ustedes porque por ahí vi un comentario que decía no es que yo una vez fui a una terapia de hipnosis y no logré entrar en estado hipnótico eso es una mentira eso es una farsa eso depende de qué y qué es un estado hipnótico porque yo dije bueno esta persona la verdad verdaderamente está sabe que es un estado hipnótico porque a veces la gente piensa que la hipnosis es perder completamente la cosa y volver a una vida pasada como la otra mitad del sol a los que la vieron alguna producción de esas o yo no sé esto te lo explico porque como tú bien lo dices no se sabe cuándo entra uno a un estado imaginario que no tiene idea como es es decir lo pregunto distinto que tan fácil es entrar a la dimensión quinta de la física cuántica computativa o algo para saber que entra esa dimensión primero me estás si a mí me explica tú no estás al tránsito otro no está dormido no está inconsciente no se da para ninguna parte que simplemente dice con más fluidez aquello que en estado consciente ocultaría ya está en estado lo que la persona necesita a veces esa información toda persona que está en capacidad de pensar está en capacidad de estar en trans hipnótico de acuerdo de acuerdo bueno entonces hablamos ya como tal de una terapia hipnosis que logramos sanar hasta dónde puede llegar y que efectivamente no puede sanar una terapia hipnosis porque a veces la gente hoy con mucha expectativa dicen no yo voy a una terapia hipnosis y se me cura no sé la migraña con la que llevo 80 años 40 años y bueno creo que tengo un problema de conexión ahí de señal con nuestros docs vamos a ver no ya ahí están ahí están hasta dónde puede llegar una sanación en una terapia hipnosis porque mucha gente piensa que eso es como y si es así o no están así pero el proceso consta de dos elementos uno la hipnosis como tal y dos la terapia son distintas una persona va a un espectáculo de un hipnotista en un teatro a que le hagan hipnosis a que él a que él relinche como un caballo a que pon huevo como una gallina eso es espectáculo y es hipnosis y ir a una terapia es ir con la intención de sanar algo en sus sentimientos en sus emociones en sus miedos no tiene sentido que una persona vaya por ejemplo donde Tony Camo hipnotista de espectáculo le diga el señor Camo ¿usted se acuerda de mí? sí, yo me acuerdo ayer en el teatro y usted salió y usted hizo cantidad de cosas que hicieron reír al público sí, perfecto el público se rió usted me hipnotizó y muy profundo pero una cosa señor Camo yo seguí con el pánico a la suegra yo seguí con el terror a los perros yo seguí con no señor es que yo no le hice terapia lo que usted hicimos fue hipnosis bien ahora es el caso contrario una persona va a que le hagan una terapia le ayuden a sanar esas emociones a reprogramar esos malos hábitos entonces no tiene sentido que al otro día venga la persona y me diga don fulano ¿usted se acuerda? si yo me acuerdo usted ayer vino hicimos una terapia sí pero usted no me hipnotizó señor yo no soy hipnotista yo utilizo la hipnosis como herramienta para la terapia y depende usted la necesita o no la necesita yo no voy a entrar a un trance de hipnosis superficial medio o profundo pero eso lo decido como herramienta para la terapia y usted vino fue a una terapia no a una hipnosis echa la comparación con un elemento esto es una jeringa la jeringa es muy distinto a una terapia una persona puede saber aplicar inyecciones muy bien pero no tiene idea de lo que se hace una terapia sabe aplicar inyecciones en el sentido de encontrar la vena en el sentido de encontrar la nalga en el sentido de ver a qué velocidad inyecta el medicamento pero esa persona no tiene idea de medicación porque ella aplica inyecciones entonces nosotros utilizamos estados modificados de conciencia para ayudarle a hacer cambios hipnosis es lo siguiente te lo voy a explicar ahora sí de tal forma que todos entendamos y yo también hay dos estados de conciencia que son habituales en el ser humano uno se llama vigilia vigilante atento como tú estás y en teoría tú permaneces en ese estado doce horas y hay otro estado también habitual diario que se llama sueño y en teoría tú duermes ocho horas diarias entonces estás ocho horas en sueño y dos en vigilia todo resulta que en el transcurso del día tú pasas por otros estados intermedios que no son de vigilia y no son de sueño un ejemplo cuando tú estás concentrado en algo un problema y estás lo que llaman absorto lelo ido y usted que está pensando usted ponte se fue usted no se dio cuenta cuando yo entré si yo no yo no estaba dormido cuando usted entró pero tampoco estaba despierto en el sentido de vigilante esta 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 que también es un estado de conciencia y son muchos los estados intermedios de conciencia ahora sí viene hipnosis cuando una tercera persona me ayuda a que yo logre ese estado nivel intermedio de conciencia se llama hipnosis si lo logro yo en estado natural todos los días no se llama hipnosis se llama lelo oído perdido absorto tonto tonto temporal temporal pero porque me ayuda un ejemplo este pelón que tengo al lado dice que él me hipnotizó que él me llevó a un estado transitorio de conciencia que se llama estado modificado de conciencia él no me llevó a un estado dormido él no me llevó a un estado inconsciente él no me llevó a otra dimensión él me llevó a un estado de conciencia que como fue que lo hizo se llama estado modificado de conciencia o alterado de conciencia de acuerdo la pregunta que yo les estaba haciendo hace un momento que podemos sanar con una terapia o durante la dosis y cuánto tiempo demora porque por ejemplo alguien que ha sufrido una migraña toda su vida lo puede sanar en cuantas sesiones no olvídese de cuantas una y en cuantos minutos puede sanar esa migraña en 15 minutos depende de una persona a otra pero es una sola sesión y no pasa de 20 minutos sí sí ahora todo el mundo puede entrar en estados de hipnóticos yo por lo menos o sea yo lo digo porque pues hay gente nerviosa no yo obviamente no por mí pero si hay mucha gente que de pronto está como muy nerviosa dice que tal me pase algo que tal que tal me muera que también un ataque en esos estados mentales que tal pase algo los nervios por ejemplo o hay gente que efectivamente no se puede entrar ahí no o sea son negados para eso por las matemáticas se puede morir debo reconocer que es cierto en una persona se puede morir mi abuelo decía lo único que uno necesita para morir es estar vivo y hay gente que se ha muerto yendo a dormir hay gente que se ha muerto tomando el taxi hay gente que se ha muerto cuando se tira por debajo de un tren hay gente que se ha muerto cuando un atracador lo asalta hay gente que se ha muerto en una cirugía estética en todo hospital o en cualquier sitio donde vayan a tomar algo le hacen firmar algo que se llama el consentimiento informado y usted lo tiene que firmar porque ahí dice en caso de muerte por favor no venga a hacer reclamo pero había 10 canciones yo nunca leo esa vaina yo digo porque me pongo a mirar todo lo que puede pasar hasta por nada cae si exactamente de acuerdo ahora todo el mundo puede entrar en estado hipnótico todas las personas en excepción logran estados hipnóticos porque todas las personas sin excepción pasan por esos estados de trance entre vigilia y sueño no todas eso es fisiológico pero si una persona le ayuda que es posible si la persona se deja si la persona lo permite logra el estado modificado de conciencia asistido que se llama hipnosis un ejemplo un odontólogo para poderle trabajar al sujeto el sujeto tiene que abrir la boca si no la abre puede ser el mejor odontólogo del mundo y no puede hacer nada se necesita que la persona colabore que la persona esté dispuesta a cambiar quisiera añadir yo algo con respecto a la pregunta bueno para empezar los límites para lo que se puede resolver con una sesión en hipnosis no existe los límites los pone uno porque en realidad cuando logramos acceder a ciertos niveles de la mente descubrimos que la mente es poderosísima y no hemos descubierto todavía los límites de los poderes de la mente pero no no siempre podemos nosotros activarlos depende de la situación de la condición y de la disposición de la persona relativamente al tema si es peligroso Aurelio hizo un ejemplo con los médicos pero ahí realmente hay riesgo de vida porque hay cosas graves que se están trabajando en este caso el caso de las terapias en hipnosis son tan peligrosas como puede ser peligroso cerrar los ojos y recordar cuando yo era niño y tenía una mascota y recordar cuando era niño y tenía una mascota me mata pues entonces es peligroso si no me mata no es peligroso puesto que no creo que un recuerdo me puede matar no es peligroso simplemente cerrar los ojos y recordar vamos a elaborar los recuerdos en eso consiste buena parte de la terapia así que realmente no existen riesgos y la persona es necesario que esté consciente contrariamente a lo que muchos piensan que se tiene que perder estar inconsciente absolutamente no si una persona se queda inconsciente durante una terapia es absolutamente no funcional no sirve no funcionará la terapia porque no puede participar es una terapia interactiva la mente tiene que estar con cierto nivel de atención aunque esté distraída esa distracción o disociación de lo exterior es lo que se llama estado diferente de conciencia o estado hipnótico pero es necesaria la mente para recordar y elaborar el recuerdo bueno acabo hace una pregunta por una persona que está aquí conectada que siempre nos está hablando de temas paranormales y si alguna vez el doctor en alguno de sus videos vi que hablaba sobre que en una de sus terapias alguien hablaba de los extraterrestres que los había visto una vida pasada otro hubo un contacto como fue eso y hasta donde lo que puede producir la mente real de las vidas pasadas hablando un poco de esto que no el tema extraterrestre ya que tenemos acá nuestro colega de los extraterrestres que es un apasionado por el tema de los planetas las vidas pasadas y mencionaste extraterrestres empezamos con las vidas pasadas primero hay que entender que es vida presente porque si no hay vida presente entonces tampoco hay vida pasada hemos llamado vida presente a las experiencias que tenemos con este cuerpo a las memorias que tenemos con este cuerpo las memorias con este cuerpo se localizan teóricamente en el cerebro una zona de memoria que hay pero resulta que parece que hay una memoria extracerebral que está por fuera del cerebro se refiere a experiencias que algunas personas en hipnosis o no en hipnosis narran que tienen en Borneo entonces en otras y muchas han sido verificadas otras no se pueden verificar que contacté con Jesús que Jesús me habló sí y usted cómo puede probar que fue Jesús si nadie lo conoce no hubiera podido ser Jesús P entonces hay cosas por ese estilo si no podemos probar hechos que sucedieron hace 40 50 años porque ya no hay con qué comparar ahora imagínate compararte viviendo en Grecia compararte viviendo en Roma imposible entonces no debemos creer todo lo que suceda en una hipnosis todo lo que digan mucho es imaginación del sujeto mucho está contaminado ¿verdad? con imaginación ahora vámonos extraterrestres la sola lógica el sentido común nos dice no estamos solo en el universo no tiene sentido que creamos que esta mota de polvo que flota en el cosmos llamada Tierra Pachamama Gaia Ourancia sea lo único que en semejante universo tan inmenso que son nubes nubes de planetas que esta motica sea la única que tiene vida e inteligencia que inteligencia si es que la tenemos se atreve a suponer semejante cosa ¿no? el sentido común dice en todos los rincones del universo donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para formarse vida en cualquiera de sus formas es posible encontrar vida no estamos solos que que los que hablan de extraterrestres en la hipnosis son reales no uno puede que sea real pero cinco no estoy poniendo un número al azar mucho producto de películas de Hollywood mucha imaginación producto del internet que puede con lo que le pongan mi abuelo decía en internet tú puedes decir la mentira que quieras porque no la tienes que probar que los hay sí pero no todos esos cuentos que escuchamos son reales de acuerdo para alguna advertencia Wilson para las terapias todos son reales porque si un imaginario lo enfermó que problema hay que sea un imaginario o placebo psicológico que lo ayude a sanar entonces si en la hipnosis todos los extraterrestres son reales y están los come gente están los reptiloides están los chupacabras todos reales mientras no se alimenten paranoias que pueden ser peligrosas se puede usar como como herramienta pero el terapeuta no le va a ampliar o potenciar esa creencia limitante al contrario si el terapeuta responsable le va con disimulo con diplomacia a quitar eso de acuerdo bueno yo les tengo dos preguntitas más antes de pasar a los talleres que se vienen y ya vamos a hablar de esos talleres hubo un documental muy famoso si no estoy mal fue de la BBC de un niño que empezó a hablar sobre tenía cuatro años y empezó a hablar decía que él antes vivía en otra ciudad una ciudad que sus papás nunca lo habían llevado que tenía una casa un perro que su papá se llamaba no sé cómo que su mamá pero narraba todo con detalle los papás pero ni siquiera una ciudad jolico para decir no pues es que lo vi una serie no una un pueblo x por allá en otro país los papás deciden llevarlo empiezan a buscar los registros del pasado y efectivamente llegaron a la búsqueda pero después de mucha búsqueda porque era un tiempo atrás había una familia y lo llevaron al sitio y todo eso al principio no reconoció iba a pasar ahí vivía yo y efectivamente nadie le dijo esa es la casa él la reconoció sabía cuál era su habitación él describía la vista él la dibujó alguna vez es que es de mi ventana yo veía esto y compararon exactamente eso eso cómo se puede llamar y y desde primero te refieres a un niño de la India llamado Muna así decirlo que su padre era peluquero su padre era peluquero no recuerdo llegaron unos hombres a cobrar una venganza al padre y degollaron al niño murió pero después nació con una cicatriz congénita era Muna uy y tú es muy igual no yo estaba en otro caso pero eso era interesantísimo también dice que viene otra ciudad fueron a esa ciudad y comprobaron todo lo que con esa otra familia también es famoso el caso de James un niño que dijo ser piloto de la fuerza aérea y volaba un avión corser corsario y decía que el avión tenía un defecto y es que las llantas algunas se dañaban al aterrizar y dijo que los japoneses los japoneses lo tumbaron en una isla en uno de los combates de la segunda guerra mundial y él el niño tenía pesadillas y le hicieron lo que él recordaba en esos sueños y le hicieron que firmara y él firmó James Street y después averiguando su padre en la Navy en la naval verificó constató que si había uno llamado James y que si murió en combate y que en fin y la historia incluso alguno que decía que no había pasado fue un marciano y una civilización extinguida de Marte y hablaba sobre cómo fue la extinción del planeta sobre esa civilización te refieres a un niño en Rusia que ya no era un joven grande e incluso explicaba los mapas de Marte y eso en otra forma quisiera añadir algo estos son casos muy comunes no son esporádicos son muy comunes y bueno en lo personal creo que también Aurelio nos han tocado a nosotros también en por ejemplo ahora recuerdo un caso de una mujer que vino a terapia conmigo conmigo de un país cercano a donde yo vivo yo vivo en el sur de México en una ciudad que se llama Chetumal que es la frontera de México con Belice Belice es una nación anglófona en Centroamérica bueno esa señora cuando nació a los dos años que empezó a decir algunas palabras no empezó a hablar inglés como normalmente tenía que ser empezó hablando arameo la niña salió hablando arameo espontáneamente como se dieron cuenta porque alguno en el pueblo que estudiaba cosas lenguas antiguas se había dado cuenta que ese era arameo a los cinco años y ella era la tontita del pueblo porque no sabía hablar a los cinco años empieza a farfullar alguna palabra en inglés y le dice a su mamá tú no eres mi mamá porque mi mamá estábamos en un viñedo llegaron los soldados mataron a mamá mataron a papá yo tuve que escapar y tantas cosas su mamá literalmente aquí se le metió el chamuco a la niña el demonio y la empezó a llevar con brujos con curanderos con cosas hacerle exorcismos hasta los doce años once doce años el abuelo que era de origen libanés creía en la reencarnación y entendió que eso podía ser un caso de reminiscencia de reencarnación y entonces la adoptó el abuelo la crió el abuelo y la ayudó a comprender su parte espiritual y ella creció con muchas facultades espirituales ella estando frente a una persona enferma cargaba en su cuerpo la enfermedad la sufría y le daba la sanación pero no le gustaba y le oía cuando tuvimos terapia salieron muchas de estas cosas y otro caso en ecuador dos primitos de cinco años igual con problemas de lenguaje entre comillas que los estaba llevando con el psicólogo y que son atrasados con el lenguaje y que eran primos ellos hablaban fluidamente entre sí un idioma diferente un idioma que no era español pero como nadie lo entendía pensaban que eran atrasaditos los niños entonces ese tipo de casos son muy comunes interesantísimos pero muy comunes mira pero bueno mi siguiente pregunta es cuanto que he visto que hay métodos de enseñanza por medio de la hipnosis usted no sabe hablar inglés venga en un fin de semana lo colocamos en no sé qué estado y sale hablando inglés mira tan cierto es eso los idiomas los idiomas son nombres que en cada región le pusieron a las cosas allá en londres a esa cosa con ramas lo llamaron tree en españa lo llamaron árbol a esto que evita que los ladrones entran a la casa allá en londres lo llamaron door aquí lo llaman puerta allá a eso llamaron window aquí lo llaman ventana allá en londres no toman agua no nadie en londres toma agua allá toman el water son nombres no hay una correspondencia matemática ni lógica entre un nombre de una región y un nombre de otra región porque eran regiones apartadas separadas y esos aborígenes los fueron pronunciando a su manera por lo tanto si no hay una correspondencia matemática no hay una ley que se pueda aplicar y diga las palabras consonantes terminadas en inglés y en francés no es memoria y la única forma de aprender el idioma es que el papelito le puse el árbol y le hagan como hace el árbol perro le escriban perro le muestran la figura del perro y le digan wow 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 entonces la persona utilizando los canales de conocimiento de aprendizaje va guardando eso eso es un idioma que se puede potenciar con la hipnosis no que aprende el idioma pero si que le quite el temor a aprender el idioma el temor a hacer el ridículo que pronunció mal que importa ese es lo que le enseñamos el que importa porque si no le quitamos eso la persona no va a decir nunca dog window what happened here because are you angry pero si yo no tengo timidez como en mi caso claro está que yo hablo muy bien el inglés a mi se me escucha perfecto usted ve esa pronunciación que yo tengo pero es porque yo me lo creo y así no me importa decirlo no es que con la hipnosis le enseñemos el idioma con la hipnosis le quitamos la timidez le quitamos la pena le quitamos el miedo a expresarse en esa lengua que está comenzando a hablar perfecto bueno quiero que hablemos ahora de los talleres que ustedes están impartiendo y que van a departir en muchos lugares incluida la ciudad de Montreal en Canadá bueno como es eso son talleres son terapias consultas que es lo que exactamente van a hacer porque ahí tengo una duda y creo que en este momento se está yendo un poco la señal de ustedes ahí están volviendo yendo y viniendo pero bueno ahí volvieron ahí volvieron creo que ya los tengo porque están ahí como permitente su señal pero ahí ya están con nosotros entonces quería hablar de eso en los talleres que van a hablar de los talleres que van a impartir en diferentes ciudades así que como es esto en donde van a estar que es lo que van a hacer si hay consultas en terapias los talleres relativamente a los talleres estamos justo ahora definiendo que talleres vamos a hacer porque van a ser talleres temáticos por el momento hay una serie de cursos que tenemos ya en en camino el próximo curso es el curso por videoconferencia es un format un format totalmente diferente de curso porque contrariamente a los cursos presenciales que duran cuatro días el curso por videoconferencia especificar no curso virtual no curso no curso por videoconferencia porque es en vivo son clases en vivo dura cuatro fines de semana es decir casi todo un mes las clases en vivo están los fines de semana y durante la semana los alumnos perdón los alumnos están haciendo tareas estudiando terapias haciendo prácticas entonces todo el mes es mes de curso muy interesante es one to one porque son pocas personas y hay contacto directo con todos interacción con todos aclaración de de preguntas y de dudas y de todo es maravilloso probablemente es el mejor curso de los mejores cursos en este sentido y empieza seis de mayo y termina el veintiocho de mayo la información es con Erick Ortiz que está aquí escondida y el número es más cincuenta y dos número para pedir información más cincuenta y dos que es el código internacional de méxico nueve ocho cuatro dos uno cuatro uno cuatro nueve dos después viene el curso presencial en guayaquil ecuador del quince al dieciocho de junio guay ecuador quince dieciocho de junio el contacto ok grande amiga jania pino el número el número de contacto es plus más cincuenta y nueve tres nueve ocho siete cinco dos cinco dos seis nueve después viene el curso presencial adivina dónde es colo es colombia montreal 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 bueno del diecisiete al veinte de agosto diecisiete veinte de agosto el contacto es la maravillosa yolanda boj el número es más uno cinco uno cuatro cinco dos uno ocho cuatro uno cuatro y en fin el curso en medellín colombia hermoso del diez al trece de noviembre diez al trece de noviembre el contacto es Luz Miriam Luz Miriam González igual persona maravillosa eh número más cincuenta y siete tres dos tres cuatro uno cuatro ocho cuatro seis por el momento esos son los puntos y donde habrá también esa línea seguramente eh también estamos planeando otro tipo de de iniciativas que van a ser muy interesantes pero luego las vamos a contar ahora son los dejamos picados perfecto bueno acá me están haciendo como una pregunta y es y también me surge también una pregunta y es sobre la hipnosis para la abundancia eso es posible hablar de hipnosis para la abundancia o la famosa programación mental que dicen no mira es que definitivamente a ti te va como un culo es porque tú te la pasas pensando en que eres pobre pero tienes que programarte para pensar que eres rico a que eres el dinero con la gente es que es posible es posible podemos decir que sí que no depende de muchas cosas en muchos casos en muchos casos los temas del fluir de la economía si hablamos de abundancia hablamos de economía porque por abundancia podemos entender muchas cosas pero si entendemos economía muchas veces lo que implica fluir de la economía la sensación que tenemos que no fluya depende de bloqueos interiores y en este sentido absolutamente sí se pueden desbloquear esos bloqueos y permitir tener una situación interior eh que deja abierta la puerta que que me permite fluir no es que por arte de magia me atraiga eh ganar la lotería eso sería vender espejitos no es correcto no es ético prometer esto pero si podemos ayudar a liberar eh esos bloqueos si los hay hablando del inglés que estabas mencionando tú hace rato y yo dije no se dejen engañar no se dejen engañar porque si hablamos de eh bueno mira este celular tiene una un cima dentro un chip que se le pone y ya te personalizas el celular con tu línea con tus datos personales entonces es como por arte de magia cuando le metes el chip el celular ya conoce todos tus datos y hasta se sabe tu número ¿no? pero es porque le has puesto el chip con los idiomas no es lo mismo con la cabeza no es que tú le pongas un chip y ya tienes toda la información como decía Aurelio hay que aprender en la mayoría absoluta y digo absoluta de los casos en los cuales la persona siente dificultad en aprender el idioma es porque tiene igual un bloqueo entonces no podemos sustituir el aprendizaje para nada como podemos eh meter el paquete adentro pero podemos liberar el bloqueo y hacer que cuando la persona vaya a estudiar sea productivo el estudio pero hay que bueno ahora para responder la pregunta que me hiciste acerca de la abundancia yo veía ayer un aviso en un restaurante que decía tú eres lo que comes si es cierto que se refería a las proteínas a los vegetales a los minerales y eso forma mi cuerpo es cierto pero es que en el sentido figurado uno también come los pensamientos o las palabras de los demás si yo me creo todo lo que me dicen usted no sirve para nada usted es un patán usted es un maleducado me estoy comiendo eso si yo trago porque en el restaurante no me obligan a tragar lo que ellos venden yo lo compro y yo decido si lo es buen plato me lo trago igual aquí yo como todo el día pesimismo negativismo y mucho de lo mismo todo me empieza a salir mal si yo si yo mastico digiero optimismo de acuerdo las cosas me van a salir bien algunas y viene a mi mente una palabra que me quedó grabada un día que visité la empresa de unos amigos en Medellín una grande empresa y está el jefe de ventas el jefe de vendedores estaba entrenando un grupo de jóvenes nuevos y les dijo esto vea los vamos a despachar a la calle a cada uno de ustedes le vamos a dar una lista de clientes para visitar diez clientes cada uno lleguen donde el primer cliente si les dijo que no alegrense porque ya están a nueve del que les va a decir que sí si ya hay seis que les han dicho que no alegrense mucho más porque están a cuatro del que les va a decir que sí eso ya lo sabemos por estadísticas eso no es nuevo nosotros no le estamos pidiendo a ustedes que los diez les compren no les van a comprar solo uno entonces mire como lo que otra persona tomaría como algo negativo pesimista no ya cinco me han dicho que no ya no voy a seguir este señor los animaba póngale más ánimo más fuerza porque ya están a uno del que sí entonces según lo que tú comas obtienes perfecto muy bien bueno señores el tiempo vuela y con ustedes pues más y acá nos podemos quedar echando carreta como dijimos aquí en Colombia durante mucho tiempo pero el tiempo acorta gracias por habernos acompañado gracias y les deseo los éxitos grandísimos espero verlos en Montreal o en donde sea por qué no sería súper chévere y bueno muy interesante este tema a la gente que los quiere contactar a ustedes para una cita porque yo creo que ustedes también hacen cita virtual verdad dónde los pueden contactar los pueden seguir en cuáles redes o en dónde por les envían una carta bueno por dónde por dónde les puede hacer el contacto un apartado aéreo no sé bueno mis datos son a mí me encuentran como Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis en YouTube Domenico Leone y me encuentran como sanacion.hipnosis en Instagram y a mí en cada vídeo de los que están en YouTube si ponen el mouse y hacen clic donde dice mostrar más aparece ahí la información por fuera del vídeo porque adentro del vídeo al final y también al principio pongo los datos o simplemente ponen en Google Aurelio Mejía nada más igual Domenico Leone sale igual igual te vas a ver un vídeo saludable perfecto bueno caballeros les agradezco y ustedes que se conectaron también esto queda grabado ahí los que quieren volver a revisar los que tienen alguna duda sobre lo que se habló acá de hoy en ocho días como es festivo bueno es festivo en Canadá y muchos están llegando de viaje por cuestiones de audiencia no vamos a hacer programa pero en 15 años nos vemos con unos invitados que a ustedes les van a gustar mucho vamos a ver si adelantamos a nuestros tres actores como les dije al principio del programa hoy dando pistas uno de ellos de la casa de las flores va a estar aquí acompañándonos contándonos un poco sobre la vida del inmigrante cuando se es artista en otros países cómo ha sido ese proceso señores muchísimas gracias un abrazo grandísimo por acompañarnos por estar acá con nosotros siempre su buena energía muchos éxitos y muchas historias más para compartir hipnosis vidas pasadas extraterrestres y demás muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias y Gracias por ver el video.